En un par de años, el oro verde dará frutos en esta tierra. Con una semilla mejorada, Víctor podrá dar más empleo e incrementar su producción en las cuatro hectáreas de aguacate que cultiva. Solistamos 200 plantas de aguacate, las cuales nos las fueron otorgadas a un costo muy bajo y de una planta muy buena, de buena calidad, la planta es certificada. Llevan un control muy estricto, un patrón adecuado y también un injerto bueno. Impulso es lo que tendrá el campo mexiquense, con el inicio de operaciones del primer centro de producción de aguacate, que permitirá posicionar a la entidad en los primeros lugares de producción nacional y en el extranjero. Hoy hacemos entrega de las primeras 25 mil plantas que se producen ya en este centro y tendrá la capacidad para estar produciendo cerca de 90 mil plantas al año. Nos decía Manuel que podés alcanzar más de 1.400 hectáreas con lo que se está produciendo en este centro y esto nos ayude a apoyar a todos los productores de aguacate de esta región del Estado de México. Con la genética de la semilla y la certificación de la planta, se acabarán las plantaciones enfermas y mejorará la economía de las familias de cuatro municipios que se dedican a cultivar esta fruta. Porque tendremos una planta certificada, de buena calidad, que nos va a rendir más por hectárea, más productividad, que nos va a dar mucho mayores probabilidades de que se dé bien correctamente la planta y además, pues por supuesto, esto nos incrementa la posibilidad de extendernos en territorio, pero también de poder comercializarla el día de mañana. En el municipio de Coatepec, Harinas, del Mazo Maza también reconoció el trabajo y esfuerzo de 160 mil productores, quienes a pesar de la emergencia sanitaria no detuvieron sus labores para garantizar los alimentos a las familias mexiquenses. El Estado de México es el tercer productor de aguacate en el país, con 105 mil 208 toneladas, de las cuales se comercializa el 92% a nivel nacional y el ocho restante se exporta principalmente a Japón, Canadá, España y Dubái. Con imágenes de Giancarlo Serrano, Daniel Hernández, Antena 125.